Gracias por estar con nosotros en Encendidos, Mabel Huertas y Mauricio Fernandini. Estamos en RPP, confianza por todos los medios. Nuestro compañero Mariano Calvera, directo en directo. Adelante Mariano. Gracias Mauricio, compañeros, directo en directo. Se trata de un jovencito de 15 años que el día domingo fue atropellado en Santanita. Él estaba acompañando a su hermano a descargar una mercadería cuando un vehículo golpea este camión donde se trasladaba la mercadería. Estaba estacionado el camión y producto de este golpe el camión se mueve y lo atropella. Este joven tiene el fémur roto. Fue trasladado a la clínica Montefiore desde el día domingo para ser atendido por el seguro que tenía el camión. Sin embargo, hasta el día de hoy no lo pueden atender. Este chico está sedado por los intensos dolores que tiene en la pierna. Estamos con su hermana Yuseli Ortiz. ¿Cómo está Yuseli? Bienvenida a RPP. ¿Por qué después de tres días que su hermano ha sido traído de emergencia no lo quieren operar en la clínica Montefiore? Buenos días. Mira, lo que pasa es que la clínica nos pide un papel tras otro papel, tras otro papel. Ya todos los papeles que nos ha exigido la clínica las hemos traído, las hemos entregado. Y sigue con los pelos de que está echándole la culpa. La aseguradora, llamamos a la aseguradora, le exigimos de que por favor llame a la clínica para que puedan dar la garantía. Y la aseguradora nos dice, qué raro, porque la garantía ya está dada, ¿por qué no te atiende lo que es la clínica? ¿De qué aseguradora estamos hablando? De la positiva. Claro. Les comento, compañeros, que inicialmente les pidieron la denuncia policial, luego fueron a la comisaría, tuvieron un problema en la comisaría porque fueron no en horario de oficina y tuvieron que esperar hasta el día siguiente. Le entregaron el documento, lo traen a la clínica, le piden otro documento policial, vuelven a ir a la comisaría, traen el documento, regresan y luego le dicen que no tienen los insumos ahora que la aseguradora no ha entregado la garantía. Así han pasado tres días. Su hermano, ¿cómo está? Está ahorita en la cama, la pierna está cada día que se le hincha más, está con los dolores, obviamente. Cuando nosotros hoy en la mañana trajimos el último documento que nos pidió la clínica, hace rato yo pregunto, antes de salir acá le pregunto, señorita, ya te traje lo último que me acabas de pedir, que es la ampliación de la denuncia. Me dice, le entrego, me dice, señorita, ¿para cuándo lo pueden operar? Ahora, una vez que yo mande esto a la aseguradora, tenemos que esperar que la aseguradora responda. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo se demuestra? Demora lo que es una próxima, ¿cuánto tiempo la aseguradora va a demorar en responder? Me dice, que no, no se sabe, eso puede ser hoy, mañana, no se sabe. La espera, desespera, este chico continúa internado, a la espera de ser operado, se ha dado. Les comunico, compañeros, que mientras estamos haciendo este despacho, su salud se ha comunicado con nosotros, están pidiéndonos los datos de la familia. Al parecer van a intervenir para asegurar la atención de este jovencito. Vamos a regresar más adelante para saber el desenlace de este despacho, de esta historia. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Mariano.